Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Eva Copa enfrenta primer bloqueo en la ciudad de El Alto. Hace unas horas vecinos de la ciudad de El Alto realizaron varios puntos de bloqueo en la carretera Copacabana. Entre los puntos de bloqueo se encuentran, Parada 8, Señor de Lagunas, Bella Vista, San Roque, Playa Verde y otras zonas. Señalaron que Eva Copa no cumplió con sus obligaciones y que actualmente varias zonas de la valerosa ciudad de El Alto se encuentran en total abandono. Necesitamos más de 60 millones. Ellos se conforman con 4 millones. ¿Para quiénes? Para dos o tres urbanizaciones. ¿Qué pena esas autoridades? Lamentablemente, hermano, ¿no? Que lamentable es nuestras autoridades. Nosotros exigimos las POAs de 2021. Es un derecho. De nosotros contribuimos también impuestos. Eso nomás devuelve también una parte directa. Entonces las autoridades pertinentes, como es la alcaldesa, tiene que aprobar la POA 2021. Caso contrario, nosotros vamos a estar en las calles. Este paro es indefinido haber dado conferencias de prensa pública el día lunes. Yo le he dado 72 horas. Por lo menos quedé una convocatoria a todos los ejecutivos de organizaciones o a los 14 distritos para entablar el diálogo. Lamentablemente, ellos no tienen ganas como autoridades. Entonces nosotros siempre hemos dicho cuando nosotros, el quien habla, año pasado igual me conocen. Nunca nos será nosotros el diálogo. Siempre somos educados. Pero lamentablemente las autoridades no tienen ganas de trabajar. Es el problema. Primer punto es Lagunas. Segundo es Villavista. Tercero es acá, Zupa Alcaldía. Cuarto es el río río Negro y el otro lugar de Playa Verde. Hora, hora, tras hora, tras día se va a sumar. Ejemplo, hermana periodista, aquí vemos este prolongación Juan Pablo II. No está acabado el drenaje subvial. No hay pasarelas. No hay luminarias. Qué pena. Este proyecto tenía que acabarse hace años. Seis años no ha podido acabar el municipio. Entonces, qué lamentable. Estos dirigentes prestados, vendidos, no dicen nada. Incluso hoy día a los vecinos engañan. La alcaldesa ya nos han arreglado. Qué pena. Con cuatro millones de distritos siete nos ha arreglado. Así es como en estos momentos se va ya observando esta avenida principal, quien también va conectándose a San Roque. Ustedes pueden observarlo también en estos momentos. Vamos a conversar también con otro de los vecinos o dirigentes. En estos momentos nos encontramos. Les pedimos a toda la población a que puedan tomar previsiones en este caso también. Hay movilizaciones en este sector. Hay madres, padres, quienes están bloqueando. Son vecinos del distrito 14, quienes van realizando este bloqueo. Vamos a conversar con uno de los dirigentes. Muy buenos días. ¡Callaya, el alto! ¡Callaya! ¡Callaya, Bolivia! De esta manera, si observamos las manifestaciones, vamos a conversar con uno de los vecinos. Muy buenos días. ¿Qué es lo que están pidiendo hoy en esta forma? Vamos a ver eso, por favor. Muy bien. Somos representantes de las bases de la unidad vecinal F. Estamos muy moletos porque hay incumplimiento de obras desde la anterior gestión de Soledad Chapetón porque esta obra de aquí que vemos que tenía que ser el tramo troncal principal que ya tenía que funcionar completamente, donde perjudica a los transportistas, perjudica a los vecinos, perjudica a todo lo que es el desarrollo del alto, nos han prohibido y nos han quitado estas obras. En pocas palabras, no ha habido continuidad de lo que debía terminar esas partes, de lo que le corresponde al municipio del alto, no ha habido terminación de la obra. Es un total abandono de la obra porque desde que ha ingresado Soledad Chapetón no ha habido culminación de esa obra. Esta obra ya le correspondía en ese tiempo a esa alcaldía. Ahora, los mismos personeros que han trabajado con Soledad Chapetón ahora están acuartelados en la subalcaldía ahí y están queriendo ser los mandamases, queriendo otra vez postergar las obras que la cual nosotros estamos pidiendo que se terminen esas obras. Pero porque esos dirigentes que están ahí, no sabemos si sus bases les hayan puesto, porque esta es la base. Este es el pueblo que nombra, porque juzga a sus dirigentes y dice, este ha hecho bien y este ha hecho mal. Entonces, a ellos no lo sabemos quién les haya puesto allá, a la subalcaldía, a esos dirigentes que están ahí. El alto nunca puede dejarse así vencer. Hemos luchado en la guerra del gas, hemos luchado contra este golpe de estado. Así de esa manera también vamos a luchar contra estos que están haciendo mal. De esa manera estamos pidiendo así, con las obras, pasarelas. Hemos pedido también que se termine esta obra grande que es la terminación de la gran carretera que va desde Guarina hasta Estranca. Queremos que se termine esta gran, porque esto nos ayuda a todos, pero bajo esa forma discriminada que ellos han actuado, no hay esas obras. Por esas razones estamos saliendo nosotros. Ellos piensan que por lo que ellos van a gobernar, no nos van a escuchar, pero no, se han equivocado. Ha salido el pueblo y el pueblo se tiene que escuchar y ellos tienen que escuchar al pueblo. Lo que dice el pueblo, porque ellos ya están. Para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo tienen que estar. Y si no, entonces no son de nuestra, no son del pueblo. Ellos no han sido nombrados por el pueblo. De esta manera nosotros estamos luchando. Y también queremos denunciar, en tiempo del golpe de estado, hay un lado que, la cual ha hecho proporcionar, así como en este tiempo ha habido dos fejubes, una fejube chapetonista y la otra fejube, la que estaba con todas las normas legales, lo mismo ha hecho en nuestra zona. ¿Por qué? Porque el respaldo económico, el dinero que daba la alcaldía, lo destinaba a ese grupo. Y ese grupo recibía el dinero y desestabilizaba toda la zona. En la alcaldía, no son malos vecinos como dirigentes eternos. No estamos en contra de eso. No queremos pensar que la alcaldesa haya estado apoyando a ese tipo de separatistas divisionistas porque no le conviene. Porque si eso hace pasar al interior de su partido, al interior de la alcaldía, le van a hacer el mismo trabajo y va a ser tarde para no haber escuchado el consejo. Nosotros habíamos padecido, ahora le aconsejamos de que no se sobre de ese tipo de gente. Son los mismos que han estado desde el golpe de estado, son los mismos que han estado trabajando con Soledad de Chacatón. Y ahora escuchamos que esas mismas personas y personas sigan trabajando ahí en la alcaldía. Entonces no ha habido cambio, no ha habido transición. Entonces no queremos pensar mal acerca de lo que está pasando al interior de la alcaldía. ¿Cuántos puntos tenemos en situación de bloqueo y hasta cuándo va a estar este tema de depresión por parte de los vecinos? Bueno, nos tiene que escuchar. Supongo que el distrito 7 ha declarado un paro general indefinido, por supuesto, hasta lograr este objetivo. Y nosotros obviamente vamos a solidarizarnos. Y no solamente eso, los 14 distritos están totalmente de acuerdo. El día sábado hemos tenido una reunión, así que ahí se ha definido esta situación. Por eso es que hoy hemos arrancado, pero de manera gradual van a ir sumándose otros distritos también. Ya, entonces esto va a continuar. Así es, va a continuar hasta que se responda, porque tiene que ser así. Nosotros hemos estado insistiendo, ¿no?, de manera cordial para que las autoridades puedan convocarnos, podamos coordinar, pero lamentablemente no se ha hecho esta situación, nos ignoran y que, bueno, no nos queda otra más que hacer esta medida de depresión. ¿No hay atención por parte de la alcaldía de la ciudad? Totalmente, en nada, en absoluto, en absoluto. Así que, totalmente olvidados, nos sentimos ignorados y esa es la molestia grande, sobre todo de parte de los ejecutivos y los presidentes de base. ¿No se descartan movilizaciones más adelante, tal vez? No, no se descartan, no se descartan, tenemos que arrancar, prácticamente nosotros hemos intentado durante tres meses acercarnos, hablar, conversar, hacer la coordinación necesaria, pero no se ha dado. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos. Suscríbete شčil Hezboely 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 No, 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 no pero no es grave ni en un año existe, no yo lo dijeron. Est Jamil mucha